que dice mi gente ya estamos aquí en el rancho que nos salve a las puertas un rancho originario de vía purificación nos encontramos con el amigo bombón aquí andamos miren aquí es de los que administran aquí lo que es la ganadería de B. Gutiérrez mi amigo la paja aquí estos cabrones trajeron todo menos tortillas mi compa el primero este es el ejercicio que se les da a diario estaría bien que si este video llega a 2000 likes Toño le saque una vuelta a este toro que dice mi raza aquí andamos grabándoles un video un día más ahorita nos dirigimos para Villa Purificación vamos a ir a grabarles un video ahí con unos amigos de un rancho de toros de reparo va a ser un video diferente a lo que estamos acostumbrados esperemos y que les guste aquí vamos a llegar a recoger unos chicharrones porque nos vamos a echar un taquito ahí con ellos verdad entonces hay para que estén pendientes mi raza saludos que dice mi gente ya estamos aquí en el rancho que nos salió las puertas un rancho originario de Villa Purificación su nombre es Ganadera de Gutiérrez un rancho de mucha trascendencia que tiene toros muy muy buenos y que ha dejado una trayectoria a lo largo del tiempo desde que iniciaron y pues hasta la fecha han visitado grandes plazas han tumbado grandes jinetes y hoy nos abrieron las puertas y aquí estamos con ellos así es mi raza pues aquí nos encontramos en Ganadera de Gutiérrez para quien ya los ubica en edad pues así como dice mi carnal es una ganadería 100% de Villa Purificación del cual estamos muy agradecidos que nos haya abierto las puertas de su rancho ahorita vamos a llegar aquí donde están los amigos a saludarles les vamos a echar un taquito pues ya ven que habíamos comprado unos chicharrones y pues vamos a cotorrear un rato ahí con ellos y pues más que nada mostrarles pues aquí como está el manejo de los toros de sus toros cuantos tienen cuantos tienen que toros pues son los que más han jugado y pues datos de la ganadería entonces pues los invitamos a pasar para que miren cómo está el rollo aquí en Ganadera de Gutiérrez lo que la caracteriza mucho es que son los toros tejanos de Ganadera de Gutiérrez ellos se caracterizan por tener toros americanos sí, eso sí fue una de las ganaderías que inició con los toros de Estados Unidos los toros de rodeo americano aquí Raza nos encontramos con el amigo Bombón ¿cómo está amigo? muy bien, aquí andamos miren aquí es de los que administran aquí lo que es la ganadería de Bet Gutiérrez mi amigo La Paja ahí está desde Castillo Zapotillo ah, del Zapotillo de Jalisco exacto, ¿verdad? pues ellos son los ahora sí que los culpables los causantes de que haya toros de calidad aquí da en este rancho en la ganadera de Bet Gutiérrez amigo Bombón ¿por qué el ganadera de Gutiérrez? es algo pues que nos llama mucho la intención porque todos son rancho culano de tal y rancho y ganadera de Gutiérrez es que esto realmente el patrón lo empezó empezó jugando empezó de que él nunca, nunca empezó a quererse meter de lleno pero él se dedicaba a la compra-venta de ganado y empezó así agarrando de los toritos que se veía con más brío y por eso como era es una empresa ganadera Bet Gutiérrez empezó así ganadera este como compra-venta de animales ¿no? empezó como como rancho de lleno empezó así le empezó a gustar inclusive tiene un sobrino Oscar Oscar Uribe él es el que veía un becerrito con brío y lo agarraban y empezó empezó y mejor se optó por ahora sí que por comprar ya toros ya hechos el patrón dijo no si me voy a meter de lleno hay que comprar toritos ya hechos para que se vea ¿verdad? sí y pues como les comentábamos es una ganadería que se inclinó mucho por los toros americanos ahorita van a mirar que aquí en el rancho no hay un toro pues mexicano puro toro americano y uno que otro becerro que pues han nacido aquí en el rancho pero son hijos de toros americanos ¿verdad? hace ratito nos decía Bombón que que la paja es el encargado aquí del la paja es el el la mente maestra aquí del de la ganadería es correcto él es el que organiza él es el que él es el culpable si reparan no reparan no reparan él se encarga de alimentarlos de todo cuido como un pastor realmente un pastor un vaquero él es el que se encarga desde desde cuando veo un toro malo él me habla oye sabes que un toro malo dijo aquel él es el el de lo bueno de lo malo los ojos de aquí el que está aquí al si está en pie y él es el que se encarga desde vitaminarlos ejercitarlos bañarlos para mosca para garrapata que esté todo al 100% aquí en el aquí estos cabrones trajeron todo menos tortillas mi compa no yo por qué no tú eres el encargado se le hace más pues aquí ya terminamos de echar taco y aquí estamos con bombón que nos va a platicar una de tantas historias que tiene aquí con de cómo es que hacen llegar los toros aquí pues que todo tiene un un proceso un proceso exactamente en este caso pues el patrón de ellos Joel Gutiérrez pues es el que los compra allá y pues él los hace que los arrima a que los crucen pero una vez cruzando México ahora sí que entra la chamba de ellos ¿verdad? hay que seleccionar los animales y nos dice van a ir a a tal lugar a veces vamos a ir a San Luis Potosí y los animales llegan llegan ahora sí que son varios los ranchos los que mandan para acá llegan a un a un lienzo charro y llegan en una en una panzona sueltos llegan y los bajan todos y por fotos a ver cuál es mi toro escogerlo y pues son toros realmente que vienen cero manejados o sea vienen vienen delgados vienen con mucho estrés del viaje sin comer y es agarrarlos ahí y pues jugártela a poner la gamarra para subir o sea no hay una persona que te diga este es tuyo y este es tuyo o sea ahí tú dicen ahí están y escoge agarra el que tú traes sí el que tú traes y sí ah no este es mío no este fíjate que a veces sí nos llegó a pasar las ambos uno que se parecía y a ver muchacho ah mira este es el mío ah sí es cierto ya te lo agarré ayer me agarré el mío sí o sea si te equivocas pero hasta que no estés bien seguro no es que muchos toros son muy parecidos y malos que son como blanquitos ya te vale que eso es una cosa de los americanos o sea yo he tratado por ejemplo el color americano yo creo que el que más resalta son esos blancos falpeaditos y hay un chingo que se parecen ¿verdad? ahí está uno aquí estoy viendo otro ahí está otro aquí en el rancho como cuatro entre cinco blancos sí tienen mucho mucho muy parecidos este toro ya tiene aquí en el rancho cuatro años es un toro este toro se llama fantasma tejano este toro llegó si ustedes lo han visto llegó pues como todo cuando uno llega a algún lugar llegó muy decaído este toro la verdad está así y el toro está con buenas carnes el toro está bien el toro es grapa y lazo juega de las dos modalidades y es un torito que es complejo es complejo el toro ya es grande ¿de edad ese toro? sí yo pienso que ronda sobre los seis años y medio y ya le anda llegando la tonelada de grande el hijo sí no sí está y luego tiene la curpulencia el cuello para la grapa la verdad los cuernapotes checalas mira sí ese otro es de las nuevas no así que es de los nuevos recuerdes que mandó que mandó el patrón se llama el último cartucho ese toro la verdad viene a no viene a ahora sí que levantar un poquito más la ganadería es un toro muy bueno para que le sigan la huella el último cartucho el de ganadera de Gutiérrez un toro que promete mucho y que pronto va a andar ahí en sus plazos de toros en sus jaripeos mi gente tuvimos la la dicha de conocer de que nos invitaron invitaron al patrón a la ganadera a la monumental de Morelia ahí a la petatera también aquí en Auclán en Auclán son de las de las plazas con más renombre a nivel si hablamos hablando jaripeyeramente son de las plazas con más con más auge la verdad que yo siento que ya llegar a esos tipos de plazas es como sentirte como que yo ya cumplí con esa parte de que que tengo todo pues no se da porque ahí no entra cualquier ganadería la verdad es como un jugador cuando llegas a jugar al estadio Jalisco ya te sientes cuando llegas a la azteca y así pues es igual yo pienso que es esa satisfacción simplemente tú nos comentabas de cuando fueron cuántas horas duraron para cuando fueron a Morelia para llegar digamos 12 12-13 horas para llegar para llegar salimos en la noche llegamos en la mañana ya un viaje un viaje algo largo pesado y llegaste a descansar no llegué ya como los niños chiquitos yo dije me voy a dormir un rato llegas emocionado viendo la plaza cuando menos se acuerda Jaripeo sal imagínate si la verdad es una plaza muy imponente en ese momento no sientes un buen cansancio de ver la chingonería no 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 muy 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 y la gente ella es muy aficionada al Jaripeo allá en Michoacán muy aficionada al Jaripeo la verdad la gente si el Jaripeo empieza a las 5 de la tarde es de las 4 están haciendo fila y aquí nosotros somos un poquito que buscamos más la sombra ya están en el sol y si pueden hasta adelante la gente es muy es muy Jaripeo es muy fanática de Jaripeo también me acordaba yo me acuerdo que cuando recién iniciaron la ganadería tuvieron un toro muy famoso que creo no se da y yo a lo que he escuchado que lo habían disecado la cabeza que era de los consentidos que tenían si el el patrón aquí llegó un torito fue fue por decir del primer de los primeros americanos el primero se llamaba el Titanic ese torito dio muchísimas muchísimas alegrías aquí al rancho la verdad de que el toro era muy muy cumplidor en sus jugadas siempre fue un torito muy cumplidor desgraciadamente como en todo esto es un deporte hubo una lesión del toro se se descompuso de su rabadilla y ya no podía y y si lo descansamos se infiltró el el patrón le hizo lo más que pudo para que el animal tenerlo aunque sea nada más pero el animal estaba sufriendo mucho y entonces cuando se optó por porque sabes que el toro ya no se puede más y él como un recuerdo de que uno de los animales que más aprecia le tuvo lo tenemos disecado y en su oficina la pura cabeza lo tiene ahí disecado pues estaría bien que si este video llega a 2000 likes Toño le saque una vuelta a este toro ahí está 2000 likes y Toño en la próxima jugada de ganadera B Gutiérrez se va a decaporar ahí ojalá ojalá y sea mañana que llegue hoy a 2000 para que mañana bien chiquihuitando y dos 500 y pitín se le sube no normalmente estos toros diario diario antes de de almorzar ellos tienen que salir a rascar a hacer ejercicio pero como este toro juega mañana este toro yo no lo saco de 4 días antes de que va a ir a la jugada entonces ahorita almuerza un ratito más ya por ahí como a las 4 de la tarde se amarra para que juegue mañana en la tarde ahora ya vieron una preparación preparación en la plaza como son de garros y aquí se ven más tranquilones este otro toro también también juega mañana igual este como se llama hombre negro hombre negro también igual 4 días sin darle trabajo sin darles trabajo así para que ellos vayan con ganas con ganas ellos a jugar cuatro días antes de que van a salir a jugar ya no los sacamos a rascar aquí mismo en su corraleta ya nada más el día de que van a cargar ya los sacamos de aquí oye cualquier toro jala para cualquier plaza o cada toro tiene como por ejemplo ya ves que hay muchas jugadas donde hacen unos rueditos chiquitos y hay otros donde esa plaza corrida tiene su que ver ahí o cualquier por donde sea si tiene su que ver por decir nosotros aquí el primer mexicano es un toro que le gusta irse largo largo hasta mucho espacio entonces el toro normalmente en un ruedo chico el choca en los paneles y ahí se le acaba se le acaba el vuelo entonces cuando ya quiere otra vez volver a agarrar el jinete ya lo prendió bien entonces normalmente pues el torito jala para ruedos grandes y pues estos toros no ese toro tiene una salida muy rápida este el salión del cajón tiene su salida este toro si es para ruedos chicos es un dato muy importante porque muchos desconocemos uno nomás dan veces compras tu boleto y te sientes en la plaza y ves el espectáculo pero pues no sabemos si hace todo lo que tiene que hacer pues la gente encargada de los toros los caporales saber que toros seleccionar para cada tipo de plaza verdad y pues la verdad que el trabajo de estas personas pues es muy importante porque son los primeros que llegan y los últimos que se andan yendo verdad son los que llegan a dejar toros y los últimos hasta que recogen verdad entonces igual a la mañana se llega se revisa primero todo el agua y la todos los diarios se alaban todos los debereros todos los debereros y en la mañana el diario tienen que tener el agua lo principal que tiene que estar el agua bien limpia enseguida antes de dar de almorzar se sacan a arrastrar todos los toros todos los toros uno por uno de uno por uno porque si sacan de dos se pelean se voltean entonces se les da se les da 15 minutos a cada toro de ejercicio ahorita van a ver ya estos dos ahorita no les di porque estos juegan mañana ahorita vamos a sacar este a darle una una movida este no va a hacer ahorita este es nada más ejercicio este es el que es hijo de aquí de americano ah mira y aquí están los caporales solteros a ver su nombre José José soltero o casado soltero buscando novia es todo este toro es ya nacido aquí en el rancho es hijo de un toro americano y una vaca de aquí este es el ejercicio que se les da a diario al día entonces quiere decir que si por ejemplo si no tienen jugado ustedes este fin de semana y yo caigo ahora diciéndoles que ocupo una jugada para el domingo dicen que no porque o si si se puede que nos avisen dos días antes no vamos a dietarlo la pura dieta ah órale el ejercicio lo que comenta él lo tienen todo el tiempo para que no estén sedentarios les da sus cinco minutos si ocupan más él les da más pero órale órale pero se le hizo un diario como cinco minutos diario antes de que almuercen para que ellos no se me hinpen de la pastura y estén diario activo o sea es el tercer lugar en el gruyo en el rey de de Jalisco rey de Jalisco ¿cómo se llama ese? este se llama el paso Texas este es de los nuevos es de los nuevecitos es de los nuevecitos ¿está brincando aquí uno? si el último cartucho por aquí brinca ah chinga pero lo van a sacar por aquí brinca el último cartucho ahorita lo vas a sacar para que lo estaría de una vez el último cartucho van otra vez van otra vez van otra vez a su corraleta y ya les dan su comida ¿da? si aquí trae gana trae gana es ese cabrón porque no hay cajón aquí si no hay cajón saca el deserro saca el deserro aquí nomás afuera aquí ese es uno de los nuevos de los que van a sacar aquí lo vamos a sacar afuera ese es uno de los que ya para vueltas de año ahorita ya nos estamos empezando a y es también nacido aquí en el rancho vamos aquí en el tocadero vale también ese paja es de toro americano de los de aquí no es de toro americano con vaca es de toro americano con vaca mexicana de casta este torito ya lo empiezo a trabajar ya pero con costales ya aquí aquí mismo para que él ya vaya y también igual este sale a desestresarse a dar sus vueltas para que él ya vaya agarrando lo mismo que todo lo mismo ¿se le ve futuro? aquí se le ve futuro a ver si hace algo y ya este llega a 100 mil ahí me lo subo es cabrón a mí mucha gente mucha gente mucha gente me dice que chamba la tuya de andar nomás de fiestas de llevar toros y de traer ese no es trabajo ese no es trabajo ese no es trabajo es lo más diversión la gente cree que es diversión la gente piensa que es diversión que es nomás llevar los toros y ir allá a ver público y eso aquí es donde está el trabajo en la ciudad de Tokio también esto es donde te huele el miedo oye si entras con flojera si entras con flojera el sabor te ventea siguiendo las vacas mira oye otro otro detalle que por ejemplo tú tú aquí tú aquí les hablas diario ya estás con ellos por ejemplo si tú estás en una plaza y tú le hablas el toro te identificas sientes que o te desconoce totalmente me desconoce desde el momento me desconoce desde el momento que yo lo dieto que yo lo amarro que yo lo dieto y ahí por delante ya se acabó la amistad de nosotros que como decía Bombón es como un bocheador abajo del ring es tu amigo ajá arriba se acabó la amistad allá ahí te topar y como se venga lo que sí le ayuda mucho al toro es en la confianza como yo que suelto que suelto que sea el mismo soltador siempre haz de cuenta por decir el toro este necesitas ayudarlo a la hora de la salida porque ahorita muchos jinetes a mí me ha tocado compañeros del jinete que está arriba se me ponen a mí por un lado abajo ellos les están haciendo para que el toro se distraiga y el jinete le brinque entonces yo lo que hago ahí vale pues déjalo solos o sea déjalo el toro y el jinete que son los que van a salir a los mismos caporales compañeros de nosotros yo siempre les he dicho saliendo el toro del cajón hay que dejarse los toros porque solamente el toro y el jinete porque hay muchas de las veces que se para el toro pues damos una bloda y a veces el jinete pues ya anda aladiado y cae mal ¿verdad? y lo mismo ya ahí si se le queda el jinete pues también llamar la atención sabes que vale pues ya te le quedaste si no si no y a lo que voy que si sirve mucho el mismo soltador porque el toro a la hora que que tú le estás ahí se le va a subir el jinete uno le pega un grito y el toro mismo como que como que sabe como que sabe que y cuando es otro soltador que no sabe si hay mucho toro que hay que colgarlo bien para arriba para que el toro se le preste el jinete hay toros que no hay toros que hay que dejarlo flojos para que ellos busquen la salida más rápido porque pegan al salir entonces ¿a quién ganarías tú sueltas y tú averijeras o quién después no averijeras tú también yo suelto y yo averijero tu bombón ahí cuando salen los jaripeos tú eres chofer y nomás o también ayudas ahí también ahí vamos en la caporaleada y el chofer que lleva los toros en la doble rodado o a veces cuando nos vamos en el camión este porque te he mirado jalando las puertas sí eso es parte también tiene mucho que ver eso ¿no? sí el jalón de la puerta si te duermes te tragan el jinete ¿verdad? sí y yo he mirado que es lo que platicamos hace ratito es un equipo o sea una persona no puede hacer Saga por ejemplo se encarga de soltar y de averijar él no puede soltar la puerta es un equipo somos varias personas las que desde las adores desde lo que nos acarreamos desde el ruido todo esto es un equipo y todo tiene que estar bien una pregunta paja yo creo que mucha gente se la hace bombón por ejemplo el toro te llega a Estados Unidos y el averijero te cuenta mucho esa es la parte importante para que el toro repare como sabes tú como ponerlo porque ya ves que hay veces que el averijero lo ponen jaladito hacia atrás o flojito o sea lo vas conforme vas en las jugadas o porque esa pregunta a mí por ejemplo yo me la he hecho muchas veces llega el toro y dices como sabes como va a ir el averijero lo que pasa que son años y es rato y dedicación de que y ir a un un becerro no se le exige nada un becerro a lo que va dando él mismo te va pidiendo él mismo te va pidiendo él mismo te va pidiendo le vas a dar una y ya cabrón salió flojo entonces le das un poquito más de apretado pero así de entonces es algo que no se acaba de aprender que no se acaba de aprender nunca yo siempre me refijo la nariz que esté muy reseco que traiga dolor de panza y eso entonces o que esté inflado de algún lado ya no se va ese vamos a cambiar vamos a hacer ese entonces todo eso es conocimiento del que los cuida es responsabilidad es que ya está con ellos ahora sí que es interesante y de hecho vienen cosas más buenas de de que ya más jugadores porque tienen dos bajitos que les pasó este muchacho Lalo y ya están cargadas con todos de aquí de aquí entonces también ya tienen pie de cría ahí está son del faraón estas están cargadas de faraón ya vale como muy diferente una vaca normal más avispada de aquí de reparo el cerillo el faraón el rey negro ya y otras vacitas que también les hemos echado a ver si pega algo ya cruzadito pero esas sí traen ya genética de reparo están caladas que sí dan bueno como los como los caballitos también él empezó él lo platica cuando le toca ir ahí donde están los caballos de esta cuadra de Gutiérrez también él empezó con un sueño él lo platica él decía yo lo escuchaba en varias reuniones que él andaba en su burrito y su ahora sí que su mayor satisfacción era tener un caballo era que decía yo con un caballo me lo ahorita gracias a Dios ya tiene varios tiene ya nueve tiene nueve tiene ahí tiene Ibero tiene españoles y frisones y Warlander ahí en las caballerizas y es un ahora sí que un sueño para él igual como los toros de reparo te tiene que gustar y realmente sabemos que negocio no lo es es hobby es hobby es 100% hobby y le gusta y le gusta al patrón ¿verdad? sí para que próximamente también estén pendientes porque vamos a grabar un video ahí lo que es cuadra B Gutiérrez ahorita estamos en ganadera B Gutiérrez toros de reparo y próximamente vamos a estar grabando ahí lo que son los caballos que como nos comenta el amigo Bombón pues ya tiene varios y también salen a competencias salen a competencias y más que nada exhibiciones porque son caballos cabalgatas pero eso se lo vamos a estar mostrando más delante mi raza es lo más peligroso a mí no a mí eso de jalar puertas ¿se te hace que es peligroso eso? a mí me es más peligroso andar lazando en el pinche ruedo adentro la puerta la agarra la abri ya vamos a la chingada recursa en ella ¿cómo pasan accidentes con las puertas y los calones en tu casa? ahí me caen y luego no, no no, no me queda aquí dentro pues está cabrón no crees que está fácil de todos modos yo digo que el mejor lugar es de arriba de las grandes y a veces donde se huelen todos cuando te va a tocar te va a tocar cuando te pongas cuando te toca te toque quites ya a la parota vale si no quieres recular señor ну y ahí excellent no 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 ¿Qué dicen mi gente? Pues aquí estamos con el amigo Bombón Y el amigo Paja de la ganadera Abbé Gutiérrez Agradeciendo al amigo Joel Que se encuentra en Estados Unidos Por dar la oportunidad de venir a grabar Aquí vamos a despedir el video Ya estuvimos un rato en el rancho Ya grabamos los toros Y pues ya llevamos un buen contenido Para compartirles a ustedes Sí, como les dijimos Agradecemos mucho A ganadera Abbé Gutiérrez Que fue la primera ganadería De Villa Purificación Que nos abrió las puertas de su rancho Las instalaciones Nos platicaron Cómo es que trabajan los toros Su alimentación Y pues Aquellas cosas que ustedes van a ver en el video Para que Para que lo disfruten ¿Verdad? Así es mi gente Pues Agradecer aquí a A nuestros amigos Al señor Joel Gutiérrez A todo el equipo de ganadera Abbé Gutiérrez Hoy les presentamos Detrás de cámaras La parte importante Para que ustedes allá en los jaripeos Puedan ver los toros De ganadera Abbé Gutiérrez A veces Llegamos Los vemos Y no sabemos Lo que Lo que hay detrás Y todo el trabajo que conlleva Entonces Pues agradecerles Aquí a Bombón La paja Y pues Ahí este Síganlos invitando A sus fiestas Taurinas Ahí está presente Ganadera Abbé Gutiérrez Siempre Y créanme lo que les va a llevar Buen espectáculo A ver Bombón Algo que No pues gracias a ustedes Por tomarnos en cuenta De parte de El señor Joel Gutiérrez El agradecimiento Por Por venir aquí A este Su rancho Su casa De parte Mía De todo el equipo Que trabajamos aquí En Ganadera Abbé Gutiérrez Agradecidos Y Sigan la huella Los muchachos están trabajando bien Andan haciendo buen contenido Dando a conocer Lo que hay aquí En la zona Y en el municipio Gracias Salud Salud